James Tomamate. James Rodríguez Tomamate porque tiene compañeros argentinos, pero por ejemplo así en el vestuario donde... Tengo dos años y no tomo mate. Tengo estos compañeros pero todavía no tomo mate, o sea que de pronto va a ser unos dos años más que empiezo a tomar. O sea, primero las tradiciones que van con el mate, o sea, cómo es parte de la cultura, a ustedes cómo empezaron y quién te enseñó a hacer el mate, y también cómo es parte de la cultura argentina, pues como te dije. Mate en Argentina está en todos lados, todo el tiempo. Nosotros, yo crecí, nosotros crecimos en nuestra familia, cada mañana, a cada momento, en cada casa hay un mate, y uno crece con eso. Es como nuestra cultura, es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, no hay un momento, un horario, puede ser dulce, puede ser amargo, Todo el mundo toma mate, es un inicio de una charla, un inicio de ver algo en la tele, de hacer cualquier tipo de cosa, siempre el mate está ahí para acompañarnos a nosotros, a una reunión, en cualquier tipo de momento. Sí, creo que como argentinos también, aparte de ser una cultura, porque viene hace muchísimos años, es parte de nuestra vida también, porque muchas personas apenas se levantan, lo primero que hacen es poner el agua para el mate, y después van al baño, o sea, la verdad es así. Sí, y creo que lo bueno del mate también es, que es algo para poder compartir, porque aparte de que se pueda tomar solo, siempre, generalmente está bueno tomarlo con alguien, compartirlo con amigos, con la familia. Sí, incluso no hace falta, es un inicio de una charla, de conocer al otro. Exacto. No hace falta que seamos amigos o no, si no te conozco, podemos empezar a hablarte con video en mate y enseguida, sí. Creo también que es como un lazo de confianza, o sea, te estoy compartiendo algo mío, y quiero que vos también me puedas compartir tu vida, que puedas contarme tu historia, y así, y bueno, creo que también eso se hizo en los vestuarios, me parece. Sí, de cualquier tema, de trabajo, de cosas de un partido, de ver, no sé, de juntarse a comer, antes está el mate, en nuestro país, en nuestra cultura está todo el tiempo, el mate, en cualquier lugar, en cualquier casa, en todo momento, todo el día. Y hasta a veces solo, también, en un momento que no tenés compañía, no, lo que sea, estás solo, es un libro, es una serie, una película, pensás. El mate es un compañero. Es un compañero, literalmente es un compañero. Bueno, comparando eso a la cultura colombiana, o sea, eso no se ve mucho en Colombia, no hay muchos colombianos que toman mate, obviamente es más el café, y eso es más el costumbre de la cultura y todo. Creo que también, obviamente, en Estados Unidos, ves todo el café que viene de Colombia, o sea, pero sí. James Rodríguez Tomamá. No tengo mate, porque tiene compañeros argentinos, pero, por ejemplo, así en el vestuario, donde... Ya hemos dos años no tomamos mate. Sí, tengo, a ver, tengo estos compañeros, pero todavía no tomo mate, o sea, que de pronto va a ser unos dos años más que empiezo a tomar, pero sí. Sí hay una manera diferente que lo hacen, no sé, gente de otras ciudades, algo así. No, es muy personal, creo que lo principal es que el agua no tiene que estar hervida, porque eso arruina el mate, la hierba. Sí. Y después, nada. Sí, sí, depende de cada compañero. Tengo muchas, diferentes, sabores y todo. ¿Y además te gusta esa más o sea? Yo tomo cualquiera. Ah, cualquier problema, sí. ¿Y la diferencia es...? Sabores. Sabores. Hay algunas, por ejemplo, hay algunas que en mi familia tienen una especial que es solamente para... porque mi familia le pone dulce. Sí, sí, sí. Entonces, esta para mí es para mate amargo, entonces como es muy personal. Exacto. Sí. Si es mal de la costumbre o mal porque... El costumbre, es costumbre, o sea, es como el... para nosotros el mate es como el... como que nos ayuda como a activar y a empezar el día. Dice, bueno, esto tiene cafeína y algunas personas lo deben tomar por eso, pero creo que en nuestro caso es por costumbre. Sí, es por costumbre, es por costumbre. Ya, hablando de los americanos, a veces, pues, hay muchos que toman café para despertarse, o sea, ayudar en el trabajo o lo que sea, pero digo que en Argentina, a veces en Colombia también con el café no es algo como para levantarse, ¿no? Claro, bueno, hay personas en Argentina que, no sé, estudian por las noches y tal vez en vez de café tienen el mate. Exacto. Por ejemplo, no todos, obviamente, volvemos siempre a hablar muy personal del mate. Sí, sí, sí. Creo que parecido al café, pues, es algo para reunir a la gente y hablarles y todo, pero, por ejemplo, cuando estamos allá, llego con mi cafecito, ustedes con el mate y todo, y sí, hablamos de la vida, de cómo podemos mejorar y de lo que vamos a hacer hoy y preparar para el partido, de pronto el fin de semana, cosas así, ¿no? Para estar unidos. Sí, de todo. Generalmente, cuando es en el vestuario, hablamos un poco de cómo podemos mejorar, de qué podemos hacer en el entrenamiento, de cómo va a ser el entrenamiento. Por ahí, lo que hiciste el día anterior, al comienzo del día. El mate genera charla, genera reunión, no hace falta un tema específico. Genera eso, que la gente se acerque, se junten a charlar, a comenzar el día. El mate te ayuda mucho en conocer en qué está pasando, en que si alguien tiene algo que decir y mediante un mate, se puede acercar a contarlo. El mate es eso, es como la línea de romper ese hielo que quizás en una charla, ¿no? De grupo. En los países suramericanos no es tan importante pues el mes de la herencia hispana y todo, pero usted es como argentino viniendo acá, bueno, estando acá en Estados Unidos y ves que están celebrando eso, o sea, ¿qué significa para ustedes? Y como si has aprendido mucho sobre eso, si sabes mucho de este mes y todo eso. Por mi parte es la primera vez que yo no sabía, es la primera vez que me contaron que se celebraba el mes de habla hispana. Y sinceramente es muy importante para nosotros porque, bueno, es nuestro idioma y que acá, hablando principalmente inglés, nos celebren de esa manera, sinceramente es muy importante. Yo me siento representado y agradecido por eso también. Bueno, sí, yo creo que es muy importante y sentimos mucha gratitud de que se puedan acordar de nuestra lengua y nuestra cultura sobre todo también. Y bueno, también es la primera vez que me toca vivirlo y de mi parte también muy agradecido que tengan este gesto de que se acuerde, o sea, tanto el país, bueno, como en este caso el club. Si hay cosas que haces, no solo en el vestuario, pero si no en la casa también, que son de acuerdo de la cultura argentina, son cosas así, ¿no? Sí, acá por ahí es un poco diferente en Estados Unidos, los horarios, las cenas, nosotros tratamos de no exagerar, pero en algunas cosas mantener nuestra cultura, nuestros horarios, nuestras costumbres de vida para sentirnos también un poquito cerca de nuestro país. Y bueno, entonces uno trata de acomodarse acá, cumplir con lo que está pautado en este país, que es donde hoy estamos, pero también tener cerca nuestras culturas, nuestros principios, nuestras costumbres que nos hacen estar cerca un poco más de nuestro país, como el mate es fundamental. El mate es Argentina para nosotros. Sí, creo que bueno, aparte del mate, creo que este club, porque es un buen grupo y eso significa también, aparte de la amistad, que es una familia, bueno, en nuestro caso el hecho de estar lejos de nuestro país, es una pequeña muestra de que tal vez la tenemos cerca también, es ese afecto familiar. Y después, bueno, dentro de nuestro hogar, en nuestro caso con mi esposa, como dijo Emi anteriormente, los horarios tal vez siguen siendo muy similares a Argentina, pero bueno, sobre todo, como dije recién, que creo que una de las cosas que más nos acercan o nos hacen recordar a nuestro país es esto, es el club. O también de comer a las nueve de la noche, o también el horario rendido.